¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video les traigo todo lo importante de la actualización versión 9.30 Así que comencemos Empezamos con el salpicón saludable Al impactar este objeto arrojadizo salpica líquido de una zona pequeña Todos los jugadores que se encuentren dentro del radio de la salpicadora obtendrán 20 de salud o escudo al instante Se otorga salud al menos que esté al máximo, en este caso otorgará escudo El salpicón saludable puede curar aliados, enemigos y es capaz de prolongar la duración del estado derribado de los jugadores derribados Es variante rara, aparece en acumulación de 2 unidades y puede llevar máximo 6 Se puede encontrar en botín de suelo, cofres, máximos vendedores, entrada de suministro y llamas Se ha eliminado el retraso de sacar la escopeta Ahora, el enfriamiento de la escopeta solo se aplica cuando el jugador lleva varias escopetas Independientemente del tipo de escopeta Y Fortnite nos ha dicho el por qué cambio Este es un cambio de calidad de vida para prevenir que el sistema de retraso interfiera con los jugadores que no tienen varias escopetas en su inventario Como en todos los cambios, seguiremos esto de cerca y realizaremos los ajustes necesarios En cuanto a la escopeta de combate, se ha reducido la efectividad a larga distancia Se ha reducido un 10% de daño a media distancia, de 2,44 a 4,88 casillas Se ha reducido un 20% de daño a larga distancia, de 4,88 a 9,76 casillas Y Fortnite nos dice el por qué La precisión de la escopeta de combate solo permite que los jugadores realicen disparos a distancias más largas En comparación con otras escopetas Sin embargo, el daño que inflinja esas distancias era un poco más alto de lo deseado Y Fortnite ha decidido llevar a la cámara el arco explosivo de las pistolas dobles, la dinamita Dado que había demasiadas armas explosivas disponibles Decidimos enviar el arco explosivo a la cámara para disminuir la cantidad de este tipo de armas Se eliminó la capacidad de subirte sobre los proyectiles de lanzaranadas de proximidad Esto debido a la rápida velocidad de este proyectil Se producían problemas con la transmisión de niveles Todavía puedes subirte en los cohetes lanzados desde el lanzacohetes Se ha añadido un breve retardo para empezar a infringir daño a los jugadores desde el invierno de tormentas al entrar en él De forma que imita la jugabilidad de las tormentas normales Y ya para terminar se ha añadido el invierno de tormentas al visualizador de sonido cuando se activa Y estos han sido todos los cambios importantes en cuanto al Battle Royale Han me dio muchos más, pero estos han sido los más importantes a mi parecer Espero que les haya gustado, no olviden darle un buen like, suscribirse para más videos Y utilizar en la tienda Fortnite mi código PIGAMERYT Hasta la próxima, bye bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!